Bueno chicos, buenos días a todos. Vamos a empezar la clase de día. Antes de empezar la clase, siempre yo deduzco que ustedes saben esto. Vamos a empezar la mañana en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, Dios mío, te pedimos que en esta mañana protejas a los alumnos de cuarto grado de secundaria, a todas sus familias, sus hogares, de ellos, que no les falte trabajo, salud y amor. Y sobre todo, Señor, que no les falte un pan en sus mesas que comer. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos brindas, por todo lo que nos das. También te pedimos que sanes a los enfermos, a todos nuestros familiares, nuestros amigos y a los que no son tan bien. Cuídalo, Señor, con tu manto sagrado. Haz que esas personas se mejoren, se reestablezcan y sigan adelante. Gracias por todo tu inmenso amor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No hay que olvidarnos de Dios, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos reencontrarnos con Dios, ¿no? Dios es importante en nuestras vidas, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos presente a Él siempre, ¿sí? Bueno, vamos a empezar en la mañana. Hoy día tenemos un tema muy importante que tiene que ver con las listas. Pero antes, nuestro valor ha cambiado, ¿no? Nuestro valor ya no es el de la amistad. Bueno, yo sigo con la amistad, ¿no? Yo sigo siendo joven, ahí están mis abejorros, mi colibrí, que está que me fastidia, ¿no? Aduciendo que yo soy muy joven, entonces yo me la creo y tengo que seguir adelante, ¿no? Pero quiero compartir con ustedes algo que necesito que sepan, ¿no? Para que entiendan qué cosa es ser veraz, qué es ser veraz, ¿no? Hay algunos todavía que no saben qué es veracidad. Entonces vamos a compartir este videito que lo tengo para acá. Bueno, vamos a compartir con ustedes. 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 Bueno, veo que siempre tiene esa dificultad el Zoom, ¿no? Bueno, el Zoom tiene una desventaja frente a Meet, ¿no? No sé si ustedes han hecho clases con Meet, pero yo voy a procurar hacer este, clases con ustedes con Meet, ¿no? Porque Meet no tiene ese problema, dificultad con cuando la tiene Zoom. El formato no es compatible con el formato, ¿no? Bueno, les ofrezco disculpas para la próxima clase, es un video sobre la veracidad. Cuando uno dice la verdad, ¿no? Siempre está haciendo, ¿no? Como razón de ser como razón de ser como misión principal para que tú puedas visualizar, ¿no? Tu personalidad, ¿no? Este, este, la clase. Hoy día vamos a aprender cómo se crean listas, ¿ya? Y para ello voy a ingresar al programa. Aquí está el programa. Aquí está. El Dreamweaver, ahí está. Ya está. Ya estamos en el Dreamweaver, ¿ya? Acá en el Dreamweaver, siempre, ¿no? Cuando nosotros empezamos, como nuevo, siempre vamos a elegir como HTML, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo más sencillo que podemos aprender hasta ahorita. Mire, hay otras opciones, ¿no? Hay CSS, hay plantillas, hay ASP, Java, script. Son, son elementos, ¿no? Que tiene Dreamweaver, que son mucho más completos. Pero empezamos con HTML y si entendemos HTML, el resto va a ser mucho más sencillo. Entonces vamos a poner crear y acá vamos a aprender a ser listas, ¿ya? Por ejemplo, ya había dicho acá, el fondo se cambia con Control-J. Con Control-J yo puedo cambiar el fondo, ¿no? Con un color, ¿no? Por ejemplo, un color, ¿ya? Voy a aplicar y apliqué el fondo y ya lo cambié, ¿no? Y qué cosa es Control-J, propiedades de página, ¿no? Se aplica propiedades de página. Entonces ya ha estado, ya cambié el fondo y ahora voy a empezar a crear mis listas, ¿no? Voy a crear una lista, ¿ya? Una lista y para ello voy a insertar acá, este, una tabla, ¿ya? Voy a poner tabla, voy a poner dos columnas, ¿ya? Dos columnas y una fila, ¿ya? Dos columnas y una fila. Acá en esta tabla voy a insertar, insertar imagen, ¿no? Voy a insertar de imágenes, voy a insertar un mapita, ¿ya? A ver, todo eso, ¿dónde está? Está en el sitio, ¿no? Acuérdense de la clase pasada. Yo he creado un sitio y en ese sitio, en ese sitio están todas las imágenes, todas las imágenes, ¿ya? A ver. Ahí está. Esta imagen, su tamaño, dice abajo propiedades de página, está su tamaño, dice píxeles, mil doscientos setenta y cinco por mil seiscientos, pero esto lo voy a bajar, lo voy a bajar a doscientos, más o menos, ¿ya? Ahí está, ¿ve? Aquí está más, ¿ya? Trescientos. Ahí está. Ya está dentro de la tabla, ¿no? Este, el mapa. Ahora voy a insertar al costado del mapa, ¿ya? Para ello voy a guardar, ¿ya? Archivo, guardar. Guardar como. Y le voy a poner departamentos. Departa con minúsculas, ¿cierto? Departamentos. Ahí está. Lo estoy guardando como departamentos. Dentro de la, del sitio, cuarto, webs. Ahí está guardando, departamentos. Guardar. Ya, ahí está guardado. Y al costado, en esta celda, que está continua al costado, contigua o continua, ¿no? Acá. Voy a insertar una lista. Y para insertar listas, yo necesito usar las herramientas de texto. Ven acá esto, dice insertar, ¿no? Acá, dice insertar, ¿no? Esta es la, la barra insertar, ¿no? Ahí está. Acá en el Dreamweaver no existen más que la barra insertar. Y acá están las herramientas. Dice texto. Diseño, cambia todo, ¿ve? Datos, cambia todo. Formularios, cambia todo, ¿ven? Pero yo voy a usar textos. Y en el texto acá está, ¿ve? Negrita, cursiva, ¿ve? Están todas las herramientas. Y por acá hay una herramienta que sirve para hacer listas, ¿ve? Lista ordenada y lista desordenada. OL y LI. ¿Se acuerdan de HTML? Cuando ponía OL, ¿no? ¿No? Y UL, perdón. ¿No? Eran listas. Entonces voy a poner una lista ordenada, ¿ya? Primero una lista, este, desordenada, ¿ya? Miren, cuando pongo listas desordenadas, ¿qué me sale? Viñetas. Ahí está en un puntito, ¿ven? Ya, yo te voy a poner acá Lima. Lima. ¿Ya? Le sale el segundo punto. Le voy a poner Cusco. ¿Ve? Le voy a poner, eh, Tuning. Le voy a poner Pasco. ¿Ve? Estoy poniendo todos los departamentos del Perú, ¿ya? Tacna. Ya. Estoy poniendo Arequipa. Estoy poniendo Cajamarca. Tumbes. Amazonas. Bien, chicos, mira. ¿Cómo me sale la lista? Esta lista se llama lista desordenada. ¿Y con qué estoy insertando? Con la barra de insertar, ¿no? Textos, ¿no? Y abajo dice, lista sin ordenar UL. ¿Ve? Cuando quito esto, ya se quitó. Ya escribo, mira, sin lista, ¿eh? Sin lista. ¿Está claro? ¿Está claro? Ya está ahí. Hasta ahí está todo ok. Ya. Selecciono todo esto y acá dice texto. Uso mis textos. Y acá le pongo negrita, ¿eh? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y acá le pongo cursiva. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto, ¿no? Es la barra de textos. ¿Ya? De ahí en adelante ustedes van a usar este tipo de textos. Bueno, eso luego vamos a poner en encabezados, ¿ya? Ya. ¿Hasta ahí? ¿Está ok? Ya. Grabo. ¿Con qué grabo? ¿Con qué tecla grabo, Christian? Oral. ¿Con qué tecla grabo? Y visualizo a la vez la página. Rápido. ¿Qué tecla es? F12. Muy bien. F12. Presión F12. Mira lo que pasa. Con F12. ¿Estoy grabando? Sí. ¿Quiere grabar? Sí. Porque ya tiene nombre ya. Le puse departamentos. ¿Sí? Y va a mostrarse eso en la web, en el navegador, ¿no? Ya está. Ahí está abajo, mira. Ahí está. Así va a salir en la página web, ¿no? Ahí está mi página web. Ya está. Bien. Ya voy a volver a Dreamweaver. Voy a volver a Dreamweaver. Ahí estoy en Dreamweaver. Ya no estoy en navegador. Acá. Pongo archivo. Nuevo. Ya. HTML. Voy a crear un HTML, ¿ya? Ahí está. Nuevo. Y acá le voy a poner algo ya mucho más específico. Ya la semana pasada les había dicho, ¿no? Voy a crear una página web con varias partes. Esos se llaman marcos, ¿ya? No sé si me alcanza tiempo. Lo voy a hacer rápido, ¿ya? Insertar. Voy a ponerle tabla. Y le voy a poner... dos filas y dos columnas. Ahí está. Ya en la fila de arriba lo voy a combinar, ¿ya? Las dos lo voy a combinar. Estas dos lo voy a combinar. Ya arriba. Estas dos tablas, ¿ya? Lo voy a combinar. Combinar celdas, ¿ya? Ahí está. Combinado. Y acá voy a insertar, ¿no? El Perú. Y su gente. Ya. Algo así. Estas... Este texto, con la herramienta de texto, lo voy a poner negrita. ¿Ya? Y le voy a cambiar acá, donde dice encabezado. Mira, mira. Encabezado uno. Mira, cambia esto, ¿eh? El tamaño. Encabezado dos. Cambia. Encabezado tres. Cambia. ¿Ya? ¿Ve? Encabezado uno, ¿eh? Ya está. ¿Está claro? Ya. Y acá, en este... En este... En esta celda, voy a insertar. Insertar. Imagen. Y voy a insertar una chiquita, ¿ya? Una chiquita, nada más. Así. ¿Dónde estás? ¿Por dónde estás? Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Siempre que me salga ese imagen, ¿no? Va a ser grande. ¿Por qué? Porque está tamaño para página web. Entonces, yo lo voy a poner acá. Un poco menos, ¿ya? Este candado que existe, tú puedes quitarle para poderle dar otra dimensión. O sea, no necesariamente... Mira, cuando le dé 300, se va a ajustar automáticamente, ¿eh? El ancho y el alto. O sea, se ajusta automáticamente. ¿Ve? Pero si yo quito el candado, yo puedo ajustar el ancho de diferente tamaño que el alto. ¿Ya? ¿Está claro? Ya. Ahora voy a guardar esto. Archivo. Guardar. ¿No? Y le voy a poner acá, este... Perú, ¿ya? Perú. Perú. Perú, como es el principal, siempre acuérdense, cuando quieren separar, no se pone espacio, se pone guión bajo, ¿ya? Guión bajo. Ahí está. Guión bajo y le ponen índex. ¿Qué significa la palabra índex principal? Esa es la página principal, el que conecta a todos. Guardar. ¿Ya? Y acá le vamos a poner costa, sierra y selva. Entonces, acá vamos a poner una lista ordenada. Ponenca lista ordenada. Acá dice lista ordenada. Ahí está. Acá lista desordenada. Ordenada y desordenada. Entonces, vamos a poner una ordenada. Acá. Le vamos a poner costa. Mira. Lista ordenada. Costa. Sierra. Y selva. Bien. Vamos a ponerle lista ordenada. Y le vamos a poner el tamaño. Adecuado. Con negrita. Y le vamos a poner el tamaño, ¿ya? Un tamaño para todos igual. Ahí está. Más o menos. Más o menos. De nuevo, ¿ya? Lista ordenada. A veces se descuadra. Porque esto del Dreamweaver, por si acaso, este, es un, es un editor de página web, ¿ya? No es Word. No es Word, ¿ya? Si fuera Word, pues sería auténtico. Sería, pero lo máximo. Ya, ya tengo mi página web, ¿no? Algo pequeñita, ¿no? Y voy a empezar a conectar. Y acá le voy a poner cuatro. Le voy a poner, por ejemplo, este, símbolos. Patres. Símbolos patres, ¿ya? Ahí está. Lo voy a aumentar uno más. Símbolos patres, ¿símbolos patres, símbolos 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 Bueno, voy a entrar acá en un espacio. Ya, bueno, entonces acá voy a, voy a hacer de una vez con control J, le voy a poner un fondo, ya, ok, voy a aplicar. El fondo acá diferente, no, acá el fondo distinto, no. Ya, bien, entonces voy a publicar esto con F12. Sí, ya está. Esa sería más o menos mi página, ¿no? Mi página principal y la otra página que ya está hecha, ¿no? Entonces voy a volver a Dreamweaver y voy a seleccionar, por ejemplo, este, que había hecho un poco de, creo que, costa, ¿no? A ver, a ver, a ver, vamos a ver dónde estás. Archivo. Ya, selecciono, por ejemplo, archivo nuevo. Voy a crear un HTML y acá voy a poner símbolos patrios. Entonces voy a insertar una tabla de dos, de dos filas y una columna, ¿ya? Y acá voy a poner símbolos patrios. Símbolos patrios. Y acá voy a insertar, por ejemplo. Lo voy a bajar el tamaño, el ancho. Lo voy a poner al centro. Con la herramienta texto, lo voy a poner encabezado. Encabezado uno. ¿Ya? Luego ya lo ajusto. Y voy a ponerle con control J. Le voy a poner un fondo. Listo. Ahora voy a guardar. Archivo, guardar. Y a esta le voy a poner símbolos. Símbolos patrios. ¿Ya? Símbolos patrios. Y acá lo voy a guardar. Estos. Ya tengo símbolos patrios y tengo departamento. Entonces voy a cerrar esto. Index. Departamentos. Y acá me faltaría. Una más, ¿no? Ya, departamento lo voy a poner. Departamentos. Departamentos. Te voy a tomar una sola medida a todos. Ahí está. Voy a darle esa misma medida. Ahora, chicos. Miren. Voy a empezar a enlazar. Atento acá. Por ejemplo. Voy a enlazar departamentos. Departamentos. Selecciono departamentos. ¿Ya? Y acá abajo. Acá abajo. ¿No? Acá abajo dice. En propiedades, ¿no? De HTML. Acá abajo. Dice vínculo. Ya, vínculo. Y acá voy a vincular, ¿no? Con una página. Entonces yo doy clic acá en esto. Y busco, ¿no? Departamentos. ¿Dónde está la página de departamentos? Acá está, ¿eh? Departamentos. ¿Sí? Departamentos. De nuevo. Selecciono la opción departamentos. Voy a ponerle con mayúsculas, ¿ya? Para que se vean mejor. Ahí está. Ya. Listos. Selecciono departamentos. ¿Ya? Departamentos. Abajo en la barra de propiedades hay dos opciones. Hay CSS y hay HTML. Yo busco HTML. Dice vínculo. En vínculo no hay nada. Pero yo tengo que enlazar con qué. Acá con la carpetita. Busco departamentos. Acepto. Y automáticamente departamento ya está enlazado con vínculo. Con la página departamentos.html. Voy a seleccionar símbolos patrios. Voy donde dice este HTML, perdón. Abajo dice vínculo. Voy a enlazar con símbolos. ¿Dónde está? Símbolos, símbolos. Símbolos patrios. Ahí está. Símbolos patrios. ¿Ya chicos? Ahora, estoy ordenando mi página para que se vea hermoso, para que se vea bonito. Las listas se usan para eso, para ordenar la página, para que no se vea desordenado. Bueno, voy a presionar F12. ¿Quieres guardar los cambios? Sí. Ya, sí. Ahí está. Ahora observa. Dice símbolos patrios. Le doy clic acá. Ahí está, símbolos patrios. Vuelvo atrás. Dice departamentos. Le doy clic acá. Ahí están los departamentos. Doy atrás. Y así voy enlazando mi página web. ¿No? Uno por uno. Enlace por enlace. ¿Qué me faltaría? Solamente se me faltaría, ¿no? Costa, sierra y selva, ¿no? Entonces, yo para eso hago archivo nuevo, ¿no? Un HTML. Y acá pongo control J. Acá le voy a poner este insertar. Tabla. Una tabla de una fila por una columna. No, no, ¿sí? Unas, dos filas por una columna. Acá. Acá arriba le voy a poner costa. ¿Qué pasó? A ver. Dos filas y una columna. Costa. Esto ha encabezado. Acá ha encabezado uno. Ya está. Costa. Y debajo insertar imagen, ¿no? Algo de la costa. Por ejemplo, esto. Ahí está. El tamaño. Siempre el tamaño. Acá, miren. Por ejemplo, que quito el candado. Y le voy a dar el tamaño que yo quiero. Por ejemplo, le voy a mandar de 400 por 200, por ejemplo. Es el tamaño que yo escogí. ¿Ve? Mira. Ya lo cambié al tamaño específico. Presiono archivo, guardar como. Y acá le pongo. Costa. Minúscula, ya. Costa del Perú. Así le pongo. Ya. Costa del Perú. Esto le voy a poner al centro, obviamente, ¿no? Eso lo ubico ya al centro. Ya automáticamente ustedes ya empiezan a diseñar. Ya al centro. Ahí está. Control J. Y acá le ponen el fondo que quieran, ¿no? De repente una imagen, qué sé yo. ¿Ya? Y acá, guardado. F12. Autorizado. Sí. Ahí está. Vuelvo al Dreamweaver. En vez de Costa, acá le pongo cierra. Ya. Acá en vez de esta imagen, borro esta imagen. Insertar. Imagen. ¿No? Cambio esta imagen. Cierra. Ya está. El tamaño. Quito esto. Le pongo acá 300. Perdón. Perdón, 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 perdón. 400 era, ¿no? Por 300, ¿no? Ahí está. Ya, archivo. Guardar como. Ya para acá le pongo. Ya no costa. Cierra de Perú. Cierra de Perú. Ahí está. Ya está. Ah, el tamaño. ¿Qué pasó? El tamaño, mire, se me fue. 4,000 le puse ancho. 400. Se me fue el dedo. Ya, listos. F12. Actualizo con F12. Sí. Ya está. Y ahí está, jóvenes. Solamente me falta enlazarlo. El último. ¿Dónde estás? Perú. Ahí está. ¿Qué dice Costa? Selecciono Costa. HTML. Vínculo. ¿No? ¿Dónde está? Costa del Perú. Ahí está. Y cierra me falta. No, me faltaría selva. Ya ustedes, pues, investiguen un poco, ¿no? Ya. Un poco selva. ¿Dónde está selva, no? Este es. Cierra, ¿no? Cierra. Cierra. Ahí está. Cierra de Perú. Ahí está. Pero se me hace 12. Para que actualicen la página. Sí. Ya está. Costa. Cierra. Ahí está. Símbolos patrios. Ahí está. Y departamentos. Ahí está. Y van enlazando y van construyendo su página de acuerdo a su requerimiento, de acuerdo a su diseño. Ya. A ver. Voy a preguntar. Para terminar. Para qué se usan los, las listas, este, Arianna. Rápido, Arianna. Arianna. ¿Para crear páginas web? No. No. No, 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 no. Lo dije para eso. Tampoco está, tampoco está en la sesión eso. A ver, refrescame Rubín. ¿Para qué se usan las listas? Júrate, Rubín, nos van, nos ganan ahora. Falta un minuto más, rápido. Rubín. Abigail. Los, este, lista sirve para nombrar o dar una descripción de nuestra página. No, Rubín, para ordenar nuestra página web, para que nuestra página, mira, mira, hasta ahorita está desordenado. Mira, cómo está Costa Sierra, Selva, está más o menos, más o menos. Pero si yo uso bien las listas, eso se va a ir ordenado, se va a ver. Todo lo que ves en página web, todo está en tablas, Rubín. No hay nada que no esté en tablas. Todo lo que pasa en las tablas, le voy a enseñar a la próxima clase cómo se hace para que no se observen las líneas, para volverlo oculto. Hay algo que tenemos que hacer para que no se vean esas líneas. Y tú ves, ¿no? Todo ordenadito, pero todo son tablas. ¿Cuántos tipos de listas hay, Abigail? Ya, Abigail. Dos tipos de listas. Dos, dos. Ordenar, sin ordenar. ¿Listos? Muy bien, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Los quiero bastante. Practiquen. A ver si por ahí, pues, me manden algo que están trabajando, ¿ya? En un proyecto, algo bueno, ¿ya? Cristian, ponte a investigar algo, ¿ya? ¿Listos? ¿Está claro? Muy bien. Bye, bye. Cuídense mucho. Amén. Gracias.